Ahora otras informaciones, pobladores de las zonas de Santa Rita, Ciguas y Quilca se movilizaron por el centro de nuestra ciudad. Ellos exigen al gobierno regional a previo una ordenanza para que se les pueda adjudicar nuevos terrenos. Señalan que los suyos se han visto afectados seriamente durante los últimos años debido a problemas de filtración, esto por el proyecto Majes Ciguas Primera Etapa. Cansados de esperar por más de 28 años una solución, los agricultores damnificados de los valles de San Juan, Santa Isabel de Ciguas y Quilca volvieron a protestar en la sede del Consejo Regional, demandando una solución a las autoridades. Hay forma de que nos quieran reubicar, pero que nos indemnicen el valor de nuestros terrenos como debe ser, porque han valorizado las tierras de los agricultores que ya reubicaron en 00.0, un abuso total. Entonces nosotros pedimos que la cosa sea con justicia, como debe de ser a un agricultor que realmente ha perdido su campo, que se lo valoren en 00.0, me parece una injusticia, parece un abuso de parte de todas las autoridades que no le ponen o no nos hacen caso, porque realmente hemos quedado huérfanos y pobres de todo. Entre adengas exigieron a los consejeros que les otorguen una parcela y al menos dos topos para retomar la actividad que se vieron obligados a abandonar en los últimos 20 años. Se nos dé la herramienta de trabajo que nosotros estamos criados y formados de tal manera a labrar la tierra. Nosotros sabemos labrar la tierra, trabajar en el campo y lo que nosotros pedimos es que se nos devuelva terrenos en especial para poder seguir trabajando y cultivando y educar a nuestros hijos. Mire, el tema del proyecto de Majes Iguas II me pareciera que para nosotros sería un sueño, porque eso simplemente le están vendiendo a los ricos del Perú o del mundo entero, diríamos así. Los damnificados criticaron que las autoridades regionales no hayan cumplido a la fecha con los muchos compromisos que les hicieron en los últimos años. El más reciente, la visita ocular que se comprometió a realizar en la zona, la presidenta del consejo regional. Le pedimos a la presidenta del consejo para que nos visite en nuestros campos, la cual nunca se acercó. Es una pena, es una madre de familia, es una mujer que tiene hijos y que debe atender a nuestros hijos por la misma manera. Que simplemente saque de su mente y de la duda que ella tiene de lo que le vienen a malinformar a las autoridades. Anunciaron por esto que continuarán sus protestas hasta ser escuchados. Como se sabe, los agricultores perdieron sus tierras durante el proyecto Majes Iguas Iguas II en el año 1984, producto de las filtraciones y diversos deslizamientos y derrumbes que se presentaron a causa del trasvase del río Colca y el desarenamiento de la bocatoma de Pitay. Bueno, son varios los años que vienen pidiendo su reubicación a estos pobladores sin que se les haya tomado en cuenta. Sus terrenos vienen erosionando debido a la filtración de agua del proyecto Majes Iguas Primera Etapa. Ojalá que se les tome en cuenta ahora. Gracias. Gracias.